Cuando llegaste a mi Que me querías Aunque pasara el tiempo Con el corazón Pero ya veo Que todo te va y te viene Vete Yo no te quiero, no me convienes Vete de mi, vete de mi Traicionera Vete de mi, vete De mi traicionera Ahora ya estas con otro Y ya ni te acuerdas De que yo fue en tu vida Tu primer amor Cuando llegaste a mi Juras que me querías Aunque pasara el tiempo Con el corazón Pero ya veo Que todo te va y te viene Vete Yo no te quiero, no me convienes Vete de mi, vete de mi Traicionera Vete de mi, vete de mi Traicionera Cuando llegaste a mi Juras que me querías Aunque pasara el tiempo Con el corazón Pero ya veo Que todo te va y te viene Vete Yo no te quiero, no me convienes Vete de mi, vete de mi Traicionera 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 Ahora si se fue Vete de mi, vete de mi